Y yo me hago la pregunta, aún hoy en día, ¿cómo este hombre? Ah, y la familia lo abandonó por esa su cuestión. ¿Cómo hizo este hombre para ir a las aulas de la universidad? ¿Cómo hizo para ir en su silla de ruedas? En su condición de pobreza para prepararse, tendría dinero para ir en taxi. Pero él, el hombre, es licenciado en psicología. Así es que, esa parte me gusta recalcarla a mí. Porque muchas veces uno piensa que por las cuestiones que le han pasado en la vida negativas, se le terminó el camino de la vida y no llega hasta ahí. Ahí se nos terminaron a nosotros, nos recuperamos mucho cuando vimos a ese hombre. Licenciado en psicología. Y nosotros unos bichos que comenzando a vivir íbamos jóvenes. Vaya, mi punto de vista es el siguiente. Como integrante prácticamente de una unidad militar, y gente que fuimos instruidos en el área militar y cumplíamos órdenes, enmarcados en la ley, nosotros prácticamente cumplimos con nuestra parte, nuestra misión. Yo considero que yo la cumplí. Me apegué a lo ordenado, a lo estipulado por la ley. Los señores oficiales, prácticamente en esa época, los señores oficiales bien aplicados también, bien aplicados, por lo menos, bueno, lo que yo miraba en mi unidad militar, en el batallón. Ellos prácticamente obedeciendo al alto mando. Nosotros obedeciéndoles a ellos, era una cadena, recordemos que en el ejército es una cadena. Ahora, junto con todos los oficiales, junto con toda la tropa, y el personal administrativo, cumplimos la misión, enmarcados en la ley. Lastimosamente, oígame bien, y esto sí, a mí me gusta hablar claro esta parte. Lastimosamente, la guerra prácticamente, o la historia de la guerra, la han utilizado para aspectos políticos, para ensuciar al ejército, la han utilizado también para sus ganancias personales, y a nosotros prácticamente, como que nos hicieron a un lado. Pero quiero mencionar algo, recordemos que en la guerra prácticamente, esta cuestión, no es solo nosotros los que andábamos, no, nosotros éramos los operativos, no, esta cuestión se manejó en esfera, en las altas esferas económicas. Entonces, allá arriba, es donde políticamente, han hecho un solo enredo, ¿me entiendes? Le perdieron el sentido, prácticamente, de lo que sí debería de, de versele, dado el realce, a esta situación, para ya no volver a caer en esto. Pero lo que muchos políticos hicieron hoy en día, de diferentes partidos, de diferentes partidos, es, prácticamente, en lugar de haber sacado adelante el país, y no caer en esta desgracia, se han, se han prácticamente, este, se han lucrado, prácticamente, del país, ¿me entiendes? Lastimosamente, pero nosotros, el alto mando, los oficiales de las unidades militares, y nosotros, como tropa, o como grado de clases, nosotros hemos cumplido, nosotros cumplimos la misión, ¿verdad? Esa parte, es la que yo le puedo, prácticamente, mencionar, de esa forma escueta, sin entrar en detalle. Es obvio, yo hubiera, me siento, con mi familia, y planifico, qué es lo que necesito yo, para salir adelante. ¿Me entiendes? Así de sencillo. Sí, y una oportunidad de oro, de esas, no se deje escapar. Le hubiera pedido dos cosas. Una, que como lisiado de guerra, me financiara, los estudios académicos superiores. Una, que como lisiado de guerra, me financiara, los estudios académicos superiores. Y la otra, un desembolso, para poder salir adelante, con un, con un emprendedurismo. Esas dos partes. Lastimosamente, que eso no se dio. Nos dejaron tirados. Nos dejaron tirados. Así de sencillo. Y no solo a mí, sino que a todos. Si aquí, prácticamente, hay muchos compañeros, en la diáspora, de que ellos, gracias a Dios, están en otras condiciones, con esfuerzos, y con trabajo. y ahora, prácticamente, el panorama para ellos, pinta diferente. Pero que, los gobiernos en esa época, y los políticos en esa época, la lucha, prácticamente, para que se formara, por lo menos, para que se formara, el fondo del lisiado. ¿Quiénes creen, que fuimos los, que fueron los, los pioneros, prácticamente, de ir a presentar, o que nos vieran, por lo menos, la cara, en la asamblea legislativa? Allí, allí iba involucrado yo. Me pegaban, mis iguanazos, cuando estaba yo, allá, estábamos en, en el ser profa, en los talleres de aprendizaje, cuando, con un grupo, de como de 15, unos 10 o 15 compañeros, nos presentamos una vez, a la asamblea legislativa, y quien nos apoyó, desde el primer día, que llegamos, fue un diputado, de apellido, Ochoa Pérez. Mi coronel, Ochoa Pérez, nos apoyó, desde el primer momento, que llegamos. ¡Ey! Desde Chalatenango, desde el río Zumpul, si el video te está gustando, dale like, y suscríbete. Y gracias por hacerme, esta interrogante. Gracias por hacerme, no, le digo de la acción, prácticamente nuestra, nada más. El momentito. El momento. ¿Me entiendes? No, yo no voy a meter, mis manos al fuego, por, por la vida, del señor diputado, Ochoa Pérez, no. Me refiero, a la vida política, pues, no. Me refiero, la acción, que él tuvo. ¿Verdad? Eso. Yo con esto, no le estoy dando un realce, a toda su vida política, no. Le hablo de la acción, que él hizo, de darnos entrada. Eso. Bueno, camaradas, en esta oportunidad, pues, el que, desee prácticamente abordarme, por la vía telefónica, el número, de contacto telefónico, es el 7014-8262, y el número de WhatsApp, es el 7316-0246, por cualquiera de los camaradas, de los tigres, conocidos, o no conocidos, prácticamente, y que tengamos afinidad, con la conversación, que hemos tenido, ahí está mi número de contacto. Bueno, en esta oportunidad, este, quiero, este, referirme, más que todo, eh, al tema, que hemos estado tocando, al tema de la guerra, para nosotros, la generación, que ya tenemos 50, 57 años, quiero decirles, de que, pues, no fue nada de atractivo, sino que nos preparamos, verdaderamente, para, 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 para el combate, y en el combate, prácticamente, se dan, un sinfín de cosas, y, luego, la historia, dice, que han habido injusticias, y que, que se hubiese hecho, de una forma, o de otra, pero, para las nuevas generaciones, quiero manifestarles, una cosa, primeramente, lo primero, que tienen que, que confiar, y darle su vida, es a Dios, luego, prepárense, académicamente, prepárense, ese es un punto, valioso, porque, le van a estar dando, un mejor soporte, a su familia, y, a la sociedad, y, por supuesto, y, por supuesto, al país, ¿verdad? la otra cuestión, es, si algún día, a ustedes, como nueva generación, se les presenta, una oportunidad, de ser un servidor, público, les voy a dar, un consejo, enmárquense, directamente, en la ley, y, como la misma palabra, lo dice, servidor, sírvanle, a la persona, sírvanle, en el caso, de un alcalde, sírvanle, a su municipio, con honestidad, con sinceridad, en el caso, de ser un, un, diputado, o un, prácticamente, un funcionario, de gobierno, igual, en cualquier, cartera, de estado, que esté, sea honesto, sea amable, sea, abierto, con la gente, no, sea un, prácticamente, un servidor, público, de escritorio, salga, al campo, de trabajo, salga, a que la gente, lo conozca, a, a escuchar, de primera mano, las necesidades, de la población, entonces, claro, que no se lo va a solucionar, uno, por uno, sino, que van a ser, proyectos globales, pero, sobre todo, prepárese, académicamente, confíe en Dios, sea honesto, con su familia, y, trate la manera, de servirle, a sus padres, también, no, pues, primeramente, sintámonos, en familia, porque, tocho morocho, los camaradas, que integran, prácticamente, esta página, este, nos entendemos, por el mismo léxico, ese es una, el léxico militar, o sea, la forma de hablar, y todo eso, y la otra cuestión, es de que, estamos hablando, temas, vividos, en carne propia, en las diferentes, unidades militares, esto es, estamos platicando, pues, esa es la situación, o sea, no hay nada, preguntas extraordinarias, que nosotros, no conozcamos, esto, no se preocupe, por eso, este, yo sé que, los camaradas, también, le van a hacer las preguntas, de acuerdo, también, a su capacidad, también, este, hay camaradas, que son preparados, también, académicamente, o aquí, después de la guerra, hay camaradas, que son profesionales, que, pues, en diferentes áreas, de la vida, entonces, este, no se preocupe, que esta es una plática, es algo normal, cuando, la hora, que le toque, de entrevistar, no se ponga nervioso, es que estamos platicando, entre camaradas, verdad, y, es lógico, pues, vamos a omitir nombres, de camaradas, quizás, ojo de, más que todo, de los mandos, que hemos tenido, y, y la otra cuestión es, es no tratar, de dañar, prácticamente, la imagen, de, de los camaradas, pues, prácticamente, o de, o de los oficiales, que han estado, mandos nuestros, son cuestiones, que ya pasaron, verdad, eso es, hey, hemos finalizado, una historia más, les doy gracias, a todos los amigos, camaradas, del Tocho Morocho, que están pendientes, también, no se olviden, visitar nuestra nueva, nuestro nuevo canal, historias de guerra, historias de guerra, se trata de, narraciones siempre de guerra, con la diferencia, de que no va a salir, el camarada hablando ahí, son historias narradas, que se han, este, se ha hecho una producción, las personas, tenemos nuestros narradores, ahí, están narrando, las historias, en este caso, pues, este, estamos, en la primera parte, de la, 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 la masacre, de, de, de quebrada seca, ahí estamos, entonces, no se olviden, también, visitar el canal, de Rabanito, ahí está el canal de Rabanito, Rabanito, ya tiene su canal, no se olviden de visitarlo, así que estamos, mi brother, gracias, ahí estamos, camaradas, ahí estamos, saluditos, y, 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 Gracias.